¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a otro segmento más de Despierta Costa Central. Yo soy Carla Maciel y conmigo me acompaña Claudia y nos viene a hablar un poquito de lo que nos orgullece a cada padre y madre de familia que es cómo educar a nuestros hijos y cómo ayudarles un poquito más. Hablanos por qué es tan importante que les hablemos y que juguemos con ellos desde la edad de recién nacidos hasta tres años de edad. Cuando los niños nacen todavía no se les ha terminado de desarrollar su cerebrito, ¿verdad? Su cerebro todavía va a seguir creciendo. Es como cuando están aprendiendo a caminar, también su cerebro está aprendiendo a hacer conexiones con el mundo. Entonces, es importante que nosotros les hablemos y les estemos diciendo porque es parte de cómo el cerebro se hace más fuerte. Cuando tú les estás platicando del mundo, ellos, aunque no parezca o parece que no entiendan, ¿verdad? Pero sí entienden. Entonces, ellos están haciendo conexiones que son súper importantes y que van a ser muy, muy importantes por todo el resto de su vida. Ya un poquito más grandecitos, ellos, ¿cómo nos damos cuenta uno como padre que ya están listos para ir al kinder? Y es por eso que es importante que se les hable, ¿verdad? Porque en cuanto se les va desarrollando el vocabulario, también se les está desarrollando otros aspectos que son muy importantes como la seguridad en sí mismo, ¿verdad? Entonces, un niño que está listo para ir al kinder, está, se siente seguro de sí mismo, puede compartir con sus compañeritos, puede jugar con sus compañeritos, es un niño que sabe quién es él. ¿Qué es lo que le debemos hablar al niño que vivimos aquí en español o en inglés? ¿Cuál es la recomendación? Si nuestra primera lengua es español, es importante que los niños aprendan español. El mundo es, se ha convertido en un lugar tan pequeño que es bien importante que seamos más de una lengua, ¿verdad? Nosotros debemos saber comunicarnos con nuestros hijos a toda edad y esta es la edad en cuando empezamos a comunicarnos con ellos y ellos aprenden a comunicarse con nosotros. Entonces, si el papá se siente cómodo en español, español es perfecto, es lengua universal, lengua de Cervantes, premios Nobeles, es una lengua muy buena. A veces creen que si le van a hablar en casa en español y cuando vayan a la escuela van a hablar en inglés, los padres creemos, híjole, se me va a confundir el niño, pero no es así, ¿no? No, no es así para nada, entre más un niño chiquito es como esponjita y puede aprender hasta tres, cuatro idiomas. Entonces, no deben de preocuparse los padres por ello, para nada. El niño va a poder aprender varios idiomas. De hecho, se puede ver desde pequeñito que si le dices pelota o ball, airplane o avión, el niño va a saber exactamente qué estás hablando. Entonces, por eso no hay que preocuparse. Claudia, hay personas que no saben leer en inglés, papás. ¿Qué es lo que deben hacer con sus hijos si ellos no saben leer en inglés? No es necesario que los papás sepan leer en inglés, ¿verdad? Entonces, cuando están los niños chiquitos, tú puedes tomar un libro de esos que tienen muchos dibujos y nada más mostrarles, mira, estos, por eso es lo bueno de los libros de niños pequeños, porque tienen muchos dibujos grandes. Entonces, el papá puede nada más mostrarle, mira, aquí hay un gallo, aquí hay una gallina, o pueden ellos inventar sus propias historias. Muchísimas gracias, Claudia, por esta información que a todos nos va a ayudar. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda ir, alguna página para obtener más información? Sí, este, pueden ir a la página de la campaña que es porquemeamas.org, entonces el sitio es www.porquemeamas.org. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes muchas gracias a otro segmento más de Despierta Costa Central. Los esperamos para la próxima. Yo soy Carla Maciel.